Ucrania celebra Visiyanka, un día en el que reafirma su identidad nacional. Este año con una especial significación, en plena invasión rusa. Por eso muchos ucranianos en ciudades como esta, en Leópolis, han salido a la calle con estas ropas tradicionales, camisas blancas adornadas con diferentes motivos de distintos colores. Es un mensaje para reafirmar su voluntad de defensa ante Rusia para que no se quede no solo con su territorio, sino incluso con su cultura. El propio presidente Zelensky ha publicado un vídeo en el que luce una de estas camisas, acompañado de un mensaje a sus compatriotas en el que reafirma su fuerza y su voluntad de defender la libertad de su país frente a la invasión rusa. Desde Leópolis, Ucrania, para la Agencia F, Luis Ángel Reglero.